¡Ya está! Porque ustedes lo pidieron, mis seguilores, hoy nos vamos a centrar en los modos parte 2, Progresiones Armónicas. ¡Vamos allá! Bien, antes de que empecemos con el video, te voy a invitar a que veas los modos parte 1, dejo el link aquí en pantalla. Lo importante es que tengas muy claro 3 cosas antes de ver este video. Estructura de escala mayor, escala armonizada mayor y por último acordes mayores y menores, cómo se organizan y cómo se ordenan y cómo se construyen. Si tú no tienes estos conceptos claros, te voy a invitar a que los revises y de a poquito ir viendo este video para ir comprendiendo todo. No quiero que te frustres y no quiero que te pierdas la oportunidad de aprender algo muy interesante. Bien, algo que hay que tener muy muy en cuenta es la escala armonizada mayor. La escala armonizada mayor vendría creciendo como en caso de Do, Do mayor, Re menor, Mi menor, Fa mayor, Sol mayor, La menor, Si semidisminuido y Do otra vez. Es la escala mayor con sus correspondientes triadas, lo cual forman acordes. Si es que no estás acostumbrado a este tipo de lenguaje y a esta estructura, te voy a dejar en la descripción de este video un pequeño diagrama que te va a ayudar a entenderlo mucho mejor. Bien, buscar acordes bases es muy importante al momento de armonizar. En este caso, en este sentido, que es una armonización bastante simple, quizás más mecánica y poco teórica. Hay muchas formas de armonizar los modos, pero esta es la manera más fácil y es la manera que quiero abordar para la gente que quizás no sabe tanta teoría. Bien, entonces vamos a buscar un acorde base. Supongamos que estoy tocando Re dórico. Listo. Ahora, si estoy tocando Re dórico, en realidad la escala natural que estoy tocando, la escala mayor natural que estoy tocando, es de Do. Solamente que partí desde Re hasta Re como tónica. Entonces, para saber esa tonalidad, para saber cómo llegué al Do, yo pienso, si Re es el segundo modo de una escala armonizada, voy a bajar un tono y me voy a encontrar con el primer grado. Y siempre lo que queremos encontrar es el primer grado de la escala armonizada para saber cuál es la tonalidad base. En otro caso, si este mismo Re lo estuviese pensando como un Re Frigio. Entonces, ahora me pongo a pensar. Re Frigio es el tercer grado de una escala armonizada. Por tanto, estoy buscando el primer grado. Re, Do, Si bemol mayor. Y en realidad, este Re Frigio, este Re Frigio que estoy tocando, es Si bemol mayor tocado desde Re hasta Re. Por ejemplo. Otro ejemplo. Si estuviese tocando La menor, y este La menor es un La menor dórico. Ese es mi segundo grado. Entonces, lo que yo voy a intentar buscar es mi primer grado. Y mi primer grado es Sol. A la vez que yo entiendo que es Sol el grado base, estoy entendiendo toda la estructura de lo que vamos a tocar en unos minutos más. Bien, luego que tenemos lo de las tonalidades bases más aprendidas y entendidas, ahora recién nos vamos a basar en cómo armonizar un modo. Pensemos que estoy tocando en Sol Mixolidio. Entendemos que Sol Mixolidio es el quinto grado de una tonalidad, porque el Mixolidio es el quinto grado del quinto modo. Bien, primero viene jónico, luego viene dórico, luego viene Frigio, luego viene Lidio y recién Mixolidio. Entonces, yo entiendo que esto es Sol y tendría que ir en cuenta regresivo para encontrar mi acorde. Entonces, tengo Sol, Fa, Mi, Re y Do. Por lo tanto, encuentro que mi acorde base vendría siendo Do mayor. Y es desde ahí en donde vamos a sacar los acordes para armonizar. O sea, si yo quiero armonizar Sol Mixolidio, busco la tonalidad base y desde esa tonalidad base en la escala armonizada voy creando una armonía. Por ejemplo, si estoy tocando Sol Mixolidio, mi base es Do. Entonces, puedo tocar o Do mayor o Re menor o Mi menor o Fa mayor o Sol mayor o Mi menor y aquí tenemos el primer problema y el primer inconveniente. Si, Semidisminuido tiene una tritonalidad que hace que este acorde gravite frente al primer grado. O sea, que lo haga resolver. Y nosotros no queremos hacer resolver nuestra progresión armónica al primer grado. Lo que queremos es que se sienta como si el quinto grado fuese nuestro primer grado. entre comillas. Entonces, podemos ocupar el Do mayor como primer grado. El segundo menor que es un Re como segundo grado. El tercer grado menor que es un Mi. Fa que vendría siendo un grado mayor que es el cuarto. Sol que vendría siendo el quinto y aquí viene otra cosa. Igual que el séptimo, el quinto, si tú le pones una séptima, igual va a querer gravitar hacia el Do. Y eso no lo queremos. Entonces, el Sol con mucha tensión, el quinto grado, siempre va a ir completo. La triada y no la tétrada. O sea, no con séptima. Luego tenemos La menor y el séptimo grado que no está permitido. Entonces, para recapitular, siempre que busquemos cómo armonizar un modo, nos vamos a basar primero en encontrar la tonalidad base, sacar todos los acordes de la escala armonizada de esa tonalidad base y ocupar solamente las triadas de esos grados. Por ejemplo, el Do mayor, pero en triada, el Re menor, pero en triada, el Mi menor, pero en triada. Cuando lleguemos al Sol, jamás ponerle séptima y no ocupamos el séptimo grado porque gravita frente al Do. Bien, entendidos las tonalidades bases y los grados de la escala mayor, ahora nos toca armonizar finalmente y nos falta un pasito para que se escuche bien. Aquí se va a hilar todo, no te preocupes. Cuando estamos tocando, por ejemplo, Mi Frigio, si toco Mi menor, siempre se va a sentir en el grado. Bien, siempre se va a sentir que estoy tocando Mi Frigio, pero Mi Frigio viene de una tonalidad base que vendría siendo Do mayor. Ahora, Do mayor, recuerde que tiene acordes de esa escala armonizada y esos son los acordes que vamos a ocupar. Si es que tú nunca has armonizado, te voy a recomendar que siempre empieces con el cuarto y el quinto grado. Bien, ahora, el cuarto y quinto grado de Do que es la escala base, que es la tonalidad base, es Do, Re, Mi, Fa y Sol. O sea, Fa y Sol. Ahora, la gracia de esto es tocar Fa y Sol junto con que alguien más toque la escala Frigia la escala Frigia de Mi. Ahora, el último eslabón que nos estaría faltando es que el bajo no puede moverse tanto, en este caso. Entonces, el bajo lo vamos a mantener siempre en el Mi, que es la tonalidad y que es el modo en donde estamos tocando. Si tocamos otro bajo, lo que vamos a hacer es movernos a otros modos que están hacia los costados y eso no lo queremos. Nosotros queremos acotar a que todo suene a Mi. Entonces, por ejemplo, voy a tocar Fa pero el Fa va a tener un bajo en Mi y voy a tocar Fa Mayor y luego voy a tocar este mismo Mi en bajo pero luego con el Sol. y ahí recién se empieza a formar una progresión armónica de modos. Bien, mi primer ejemplo va a estar basado en lo que te decía recién. Por ejemplo, voy a tocar Mi Frigio. Entonces, voy a primero pensar en la tonalidad base. Esa tonalidad base va a ser Do Mayor. De Do Mayor voy a pensar en el cuarto y quinto grado que vendrían siendo Fa y Sol. Y a ese Fa y Sol le voy a quitar el bajo, la nota del bajo y siempre la voy a dejar en el bajo del modo que vendría siendo un Mi. Entonces, me resultan los siguientes acordes. Fa Mayor con bajo en Mi y Sol Mayor con bajo en Mi de Do Mayor Bien, en este segundo ejemplo voy a tocar solmixolidio. La gracia de esto es que va a estar tocado, obviamente, con los acordes de do mayor, que es nuestra tonalidad base, y los acordes que seleccioné ahora son cuatro comparado a los dos que seleccioné recién. Como recomendación, te voy a decir que solamente selecciones hasta cuatro acordes, es solamente una recomendación, ya que las progresiones armónicas modales son un poco más reducidas porque lo que nos interesa es el modo, o sea, la melodía, la melodía es la parte principal. Bueno, en este caso seleccione sol mayor, que es el quinto grado de do, luego seleccione re menor, que es el segundo grado de do, luego seleccione fa mayor, que es el cuarto grado de do, y por último seleccione el primer grado que es do. Ahora, todo lo transporte a un lugar que me quedara cómodo, entonces me quedo do, re menor, fa mayor, y por último do mayor. Y luego lo que hice, que era el último punto que te expliqué, moví todos los bajos a sol, y me quedó esta progresión. Ahora, lo mágico es que aunque esté tocando toda la estructura que tiene que ver con do mayor, si te diste cuenta, lo que terminó sonando aquí fue sol mayor, entonces estamos cumpliendo el cometido con esta regla, que es tocar en do mayor, pero hacer sentir, sonar, que nuestra tónica, que nuestro primer acorde, es el sol. Si este video te gustó, por favor, te voy a pedir que me des un like, y si es que te gustó mucho más, por favor, suscríbete. Además, te voy a pedir que compartas este video con tus amigos musicales, que sepan que estén buscando algún tipo de conocimiento, o sobre todo esto de los modos que a muchos guitarristas nos puede confundir. Así que no te olvides de seguir en sintonía con Lore Marilu GT, te dejo mis redes sociales, soy Lore, te dejo un beso, chao.